Hola, soy Anaí de Animar Charnas, bienvenidos y gracias por estar ahí. Bueno, como les había prometido y comentado, terminamos la serie, pero no el diario. Y los invito entonces ahora a decorar un poco conmigo. Ya decoré un poco y vamos a decorar algo más juntos. Entonces, primero les voy a mostrar, primero vamos a decorar y después les muestro cómo decoré el resto, ¿ok? Vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces, en la medida de lo posible, lo que voy a hacer es tratar de decorar con el papel y a todos esos agujeritos que habíamos hecho y que podemos llegar a hacer ahora, que son para engancharle dijes y demás, todos los dijes, yo voy a separar una pilita de dijes y voy a ir colocando en el proyecto terminado de manera que haya cierta coherencia, pero lo hago todo junto, el tema dije, al final, ¿ok? Así es que ahora vamos a ver qué ponemos acá. Yo separé algunas cositas y vamos a ver. Entonces, ahí creo que podría poner una parte de un boleto, tal vez. Yo, a ver, un poco de publicidad no intencional. Voy a agarrar un poco, a ver, algún boleto. Déjenme ver, a ver, este. Ese color ahí combina. Entonces, a ver. Esa frase me parece más graciosa que por ahí esto, pero esto tiene más información. Entonces, si bien el boleto es más, yo voy a cortar por acá. Lo bueno del boleto es que uno puede usar todo el boleto. Este debe ser un boleto británico. Sí, Nottingham, transporte de Nottingham. Y ahí, entonces, esa puede ser una opción. Otra opción puede ser algo más largo. A ver. Sí, tal vez. No me termina de convencer. A ver, esta tela. Esto compré el otro día. Es muy ancha. Déjenme ver. Este también lo separé. Pero me parece que para el final va a aportar un poco de... Luego termina de convencer. A ver, dejo ese pedacito. Déjenme ver. Este es el típico. Por eso también traté de decorar más adelante. También traté de decorar sola. Ahora, porque esta es la típica duda que empieza a surgir en estos momentos. Y que nos lleva tiempo. Y no quiero dejar preparadas estas piecitas tan chiquititas. Porque se hace mucho lío. A ver. ¿Qué tal una pequeña estampilla? A ver. Esa me gusta más. Porque sería muy previsible algo ahí. Entonces vamos a poner algo diferente. Después le puedo agregar un número. Quitar una composición. No me convence. Bueno. Entonces simplemente voy a poner esto acá. Después igual tal vez le podemos agregar alguna frase que aparezca cuando estemos haciendo el resto. Perfecto. Perfecto. Este va para ahí. Siempre podemos agregar más. Y ahí queda. Entonces a este tal vez sí le pueda poner... Este... Este... Este ahí me gusta. Le voy a poner un poco de distrés alrededor. ¿Qué les puedo contar mientras decoramos? A ver. Hoy hace 5... Hace un ratito. Hace 5 grados bajo cero. Supongo que todavía. De temperatura. La térmica probablemente menos. Hay alerta amarilla de... Baja temperatura de sensación térmica. Es una alerta que yo no conocía. De baja temperatura por sensación térmica. Entre 5 y menos 15. Nunca había escuchado ese tipo de alerta. Pero bueno. Es la que hay ahora. A esta me gusta. Pero le voy a sacar el borde blanco. Esta no es una estampilla. La encontré ahora arreglando mi craft. En realidad es una... Una estampilla... De mentira, digamos. No de mentira. Pero una reproducción. Así es que bueno. La temperatura está baja. Pero gracias a Dios. Hay un sol. Genial. Que ya saben que acá el sol cotiza en bolsa. No es lo más habitual. Así es que. Cuando termine el video. Me voy a emponchar. Me voy a ir a caminar. Porque para mí es el día perfecto. Hay mucho menos viento que ayer. Ayer había un viento complejo. Para una temperatura baja. El viento es como que te... Como si hubiese cristalitos que te cortan en la cara. Ya sé que hay lugares que tienen mucho más frío. Pero bueno. Yo estoy hablando de nuestro frío. Y los... Ah, sí. Otra cosa que les tengo que contar. Que ayer nevó. Yo estoy haciendo este video. Probablemente ustedes lo vean uno o dos días. Nevó. Ay, qué felicidad. Qué felicidad. Claro que duró poco, ¿no? Pero bueno. Suficiente como para poder decir. Vimos un día de nieve. Ok. Ese ahí. Ahora, aquí. Acá me gusta este. ¿Ok? Así es que estos generalmente tienen algo acá para pegar. Pero yo le voy a poner a este. Así que bueno. Ese es mi reporte. Mi reporte del tiempo, gente. De por acá. Va. Estos días se está haciendo temperaturas bajo cero. Pero... Poquito a poquito va... Little by little. Va a decir. Poquito a poquito va subiendo. Va a quedar baja. O sea, va a seguir baja un poquito. Pero va subiendo. No, bueno. De esto se trata el invierno también. En algún momento tiene que hacer frío, ¿no? Así que frío, nieve. Era hora. Y bueno. Y lo genial es el sol. Que para agarrar un poquito de vitamina D. Que en mi caso siempre es complicado. Porque le escapo al sol. Pero probablemente el único momento en que me gusta el sol es en el invierno. Así que para mí es mi día perfecto. Bueno. Voy a caminar un poco. Bueno. Ahí. Ahí me encanta. Además, entre las mariposas y las polillas y etc. Don't forget to fly. Me gusta. ¿Ok? Ahora. Ahora queda este. Y a este también creo que me gustaría ponerle una... A ver. Déjenme. Déjenme zoomear por acá. Acá tengo efemera básicamente original. Estos son los que yo hace tiempo les decía de las... Esto es todo muy cuadrado. A ver. A ver. Estas... Color... alguna en color verde que sea medio verde amarillito de amarillo y éste sí qué otra cosa más les puedo contar que hoy se me quemó o explotó, bueno explotó es una palabra un poco exagerada el secador de pelo, el susto que me pegué, el susto yo encima que el ruidito más pequeño me sobresalta terminé de cuclillas en el piso tapándome los oídos me pegué un susto complejo porque claro, el secador por supuesto uno lo tiene bien cerca de la cara y me estaba secando el pelo y siento ¡pum! me pegué un susto así que chau, me quedé sin secador ya venía haciendo un ruidito así como pero, pero bueno tengo que comprar un secador porque si no salir en estos días con el pelo mojado no es muy inteligente no tengo idea cuánto puede salir un secador tampoco esto solamente me secó el pelo en invierno para salir en verano y me lo dejo ahí ok perfecto ahora ahí esté a ver no sé yo creo que a este hay otra razón también por la cual a mí me gusta poner muchos de estos espacios y es que la persona cuando le ponga algo acá le puede poner acá la referencia como etiqueta por ejemplo, no sé fotos vacaciones y poner algo atrás o poner lo traje de tal lado o una frase inspiracional lo que sea pero, o sea algo que que lo personalice que lo haga que lo haga propio de la persona entonces es por eso que no no quiero llenar absolutamente cada espacio sino dejarle la posibilidad este sí ya quedaría como muy blanco pero ese lo voy a dejar porque porque me parece necesario dejarlo ok ahora vamos a ver debería tal vez poner algo o podría poner algo acá y podría poner algo en este ¿qué puede ser? en este en este se me ocurre poner algo fijo es mi idea no sé cómo quedará pero es mi idea a ver con un papel un poco más este no este va a ser chico bueno déjenme déjenme probar con esto este es ligeramente más más grande de lo que yo quiero así es que bueno una de las una de las excusas digamos de la caminata también va a tener que ser por ahí salir a comprar un secador nuevo ¿qué le vamos a hacer? ahí y ahí ok perfecto y acá voy a tratar de redondearle un poquito las puntas espero que que les hayan gustado y si vieron los los videos anteriores que subí sobre mi cartuchera y las lapiceras hace tiempo que debía ese video que filmé hace tiempo hace tiempo que hace tiempo hace 20 años que tengo 20 años pero también quería poner un video de separador entre el final de esa serie y este como para que porque a mí también me pasa a veces cuando veo videos de series que si no voy siguiéndolo exactamente a veces dejo uno o dos para mirar juntos se me hace el lío por donde iba entonces me pareció bien poner algo como en el medio antes de seguir con la serie pensé que que tal vez también lo encontrarían útil ok y a este le voy a hacer un circulito así como decorativo ok porque se acuerdan que había un corte entonces prefiero aprovechar yo el corte porque va a ser sino complejo ponerle algo por ahí entonces esto ahí ahí y me gustaría pasarle un hilito por acá esta es mi idea a ver primero lo voy a a ver si lo si lo voy a pegar ahí primero y después le voy a atar un hilito para engancharle algo como si fuese una etiquetita de de precio digamos se me ocurre ah esas etiquetitas de precio yo tengo esperen que esperen que ubique donde pero a ver perdonen que me cruce pero tengo el coso acá arriba acá genial cada vez que saco las cosas así las tengo tan a mano bendigo a la persona que se le ocurrió crear estas cosas de Ikea bendito sea señor o señora no sé dónde esté pero no sabe lo que me simplifica la vida gracias ok entonces genial entonces guardo este hilito para otro momento y a este primero le voy a poner un poquito de distrés de ambos lados porque esto se puede ir moviendo este sería genial igual poder ponerle un número a ver creo que tengo el sello acá un segundo que lo agarro y voy a agarrar también hasta el sello y voy a agarrar alguna tinta aquí está todavía no la abrí agarré la primera que encontré para no perder tanto tiempo a ver déjenme ver porque tengo que enganchar el número tengo que enganchar el número ahí déjenme hacer una prueba si yo lo pongo ahí oh me salió esperen 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 voy a probar este de este lado es que el papel en donde estoy probando abajo es menos resbaladizo que este ok ahí quedó mejor entonces lo que voy a hacer a ese que no salió bien va a ser pegarle un pegarle un chilembolito pegarle un cosito pequeñajito que lo tape y ya no temas nunca al instante dice la voz de lo eterno una de mis frases favoritas mi cabeza dice que es de Tagor ahora si es no lo sé ok ahí le voy a pegar ese Anaí es tu frase favorita y no te acordás el autor si porque la favorita es mi frase la frase me la acuerdo eso es lo importante ahí y al 2 lo dejamos que se vea porque el 2 estaba bien de hecho eso hace ese hace como que parezco más viejo le voy a poner por ahí también un poco de distrés y por acá ponerle más distrés ok perfecto y ahora lo que voy a hacer es pasar esto por acá como para agregar algo de movimiento pero que no sea un dije que sea una especie de dije de papel digamos y ahí entonces tiene algo que cuelga por ahí ok entonces ahora voy a ponerle a ver vamos de vuelta con algunos con algo que pueda recortar de un de un boleto de colectivo o de de lo que sea a ver en la gama del verde a ver este que agarra a estos ahí está eso lo fui comprando a lo largo de los años tengo una una linda colección ahí estos numeritos me van a servir por ejemplo para ahí y este por ahí me sirve para ahí todavía tiene un poco del pegamento ah otra cosa es que desarmé el arbolito de navidad porque acá usamos vieron como en las películas de Estados Unidos usamos el arbolito bueno no todos supongo que habrá gente que no y gente que usará de plástico pero el arbolito de verdad después se vacía la basura se busca una vez por semana aquí unos contenedores y tenemos que dejarlo junto al contenedor del día miércoles y se lleva en el arbolito se lo lleva la municipalidad así es que va es impresionante lo rápido que siento que pasó la velocidad es vertiginosa siento que lo armé ayer al arbolito y yo trato de ser tradicional dentro de todo más o menos en la medida posible y lo armé el 8 de diciembre lo armamos más o menos el 8 el 6 el 9 no sé más o menos en la fecha así es que ni siquiera es que lo armé el 15 por favor es impresionante lo que pasa de rápido ok y ahora a este a ver si me queda acá si es un un detalle y de hecho el espacio blanco todavía puede permitir que se escriba y mantiene una continuidad de color con este es lo bueno es un boleto chico pero como los pedacitos que se necesitan son súper chiquitos lo cual ¿qué fue eso? entro medio en pánico porque yo no es que en pánico pero yo le tengo terror a ciertos bichos y ayer leí un artículo porque a veces somos nabos porque ¿por qué me pongo a leer yo el artículo si tengo miedo? no sé si leyeron el artículo de la rata que que le acomoda el closet a un señor ay por Dios ¿por qué me pongo a leer eso si le tengo miedo al bicho? y ahora es como que ¿vieron cuando escuchas un río y pensás ahí viene el bicho? bueno a mí mientras me ordene acá capaz que negocio pero ay no qué horror pero por favor había un video acá pero al video a tanto no llego a querer mirar el video ok ah vamos a agregarle algo acá y acá quisiera agregar y el hombre deja tornillos y cosas y no sé qué y el bicho viene todas las noches y se lo mete en el closet colapso yo colapso así es que esa es muy muy lila por favor por favor se pueden imaginar esto es muy naranja yo yo no sé así es que desde que leí el artículo que no sé por qué porque porque soy tonta cada ruido que escucho digo ahí viene el bicho como darme algo así es que bueno no sé perdón pero tengo que que hacer catarsis y déjenme ver tenía un pedacito por acá lo usé a ese que sellé no acá está bueno y decía encima el artículo similar al caso de fulano en estos eran Gales creo que le dice por ejemplo el ratoncito ordenado de Gales si lo buscan en google van a encontrar seguramente el artículo yo lo leí incluso en español creo que era un diario de España me muero pero me muero en realidad flor de placer que dejes todo desordenado y que venga alguien en la noche y te lo arregle pero bueno basta cambiamos de tema cambiamos de tema sé por lo menos una persona que va a estar mirando el video y que después me va a llamar y me va a decir pero qué horror déjame mi desorden para mí que le tengo miedo que hay pero para la gente que le gusta ahí está vamos a ponerle acá ahí y acá estas estampillas me encantan y las separé todas cuando compré porque estas son todas básicamente de naturaleza de Bélgica son mariposas y pajaritos básicamente bueno creo que ahí estamos entonces ahora les voy a ir mostrando de atrás para adelante también lo que decoré no sé si terminé todo si no terminé todo vamos a seguir entonces estoy ahí bien en sí ok entonces hicimos este esto esto aquí aquí este le agregué esto acá si después de llenar los bolsillos me parece que necesita cosas que dudo pero a veces puede pasar me parece que necesita que hay un espacio que queda vacío bueno ahí vemos ok como le agrego más a este le agregué de estos pedacitos que me fueron quedando vieron y de y de los de los recortes recorté un y me parece que es útil porque esto es básicamente también de la basura digamos o de los restos del proyecto un pedacito de de lo que quedó de esto lo corté cuadrado luego le redondí las puntas entonces ya queda como otra cosa o sea ya no queda como un resto ya queda como un elemento le puse distrecenca alrededor corté uno de estos y también le puse distrecenca alrededor y lo pegué entonces queda como si fuese una etiqueta distinta digamos entonces acá la persona puede escribir algo o puede no escribir nada puede pegar una imagen lo que sea pero tiene un espacio en donde personalizar el proyecto a este que habíamos hecho acá más o menos lo mismo corté un rectángulo de esto le puse distres alrededor le puse uno de estos que se acuerdan que con los restos de cosas que me quedan hago y guardo acá y después los voy usando y le hice un agujerito con la acropagail para después pasar algo le pegué un sticker acá tipo de etiqueta también con la misma finalidad que les digo que la persona pueda llenar algo lo mismo acá a este le agregué vieron que tengo esos de de farmacias estos de droguería además los nombres de cosas a este le puse aquí otro de otro pajarito belga acá un sticker también acá lo que hice fue se acuerdan que yo les dije hace tiempo que me gusta mucho el tema de poner frases y que las recorto estas páginas creo que las usé las saqué de un libro que reutilicé la tapa bueno no sé no me acuerdo pero creo que por ahí viene la mano y recorto y guardo en un recipiente entonces cuando necesito frases saco y eso es lo que hice acá es una frase en francés simplemente y la pegué y también como era un libro tipo de de gramático o algo por el estilo tiene acá conjugaciones y terminaciones y demás corté de uno y lo pegué acá entonces este es el el negativo como si fuera este o sea yo tenía por acá sobre el escritorio eso saqué esto lo usé en otra parte creo que van a ver por ahí y esta parte que me quedó la recorté para que esté más prolija le puse distrés alrededor le puse un poquito del papel vegetal ¿se acuerdan? que no lo tengo por acá ahora creo a ver sí, tengo ¿se acuerdan? un poquito de este papel vegetal que puede ser alguien me comentó que en Argentina se le dice papel de calcar se le dice papel de calcar al papel de calcar el papel vegetal pero también hay por ejemplo otras cosas que les pueden servir para esta finalidad más allá de todos esos papel de calcar o el vegetal etcétera les puede servir también ¿vieron el papel que separa? si ustedes tienen un álbum de fotos viejo el papel que separa las páginas como para que no se peguen y también a veces hay cuadernos viejos de bocetos o de dibujos que también viene para proteger la página del grafito y demás todas esas páginas si ustedes tienen algo así fíjense que yo agarré una y lo usé para todo el proyecto y todavía me queda así es que si arrancan una página de eso viejo que no les sirva y demás van a tener para largo sobre todo si usan en superficies chicas lo mismo acá perdonen gracias acá también con el mismo criterio pegué una de esas frases y le puse y le puse distrae cinta alrededor acá está el que saqué de acá solo que acá lo pegué con una orientación distinta es una tag como para colgar un precio lo que sea pero acá yo lo puse como una etiqueta así o un precio una denominación lo que sea le puse como una etiqueta para completar y acá le pegué otros de estos que son de chipboard que son así como gorditos que dice inspiration esperen que me vengo para acá a este no le puse nada porque me pareció que estaba lo suficientemente lleno a este le puse un boleto acá un boleto original acá le puse una de estas tiras que yo a ver déjeme tengo guardo estas tiras porque me pueden servir para cosas así lo que hice fue tomar la medida de la tira ponerla distressing usar uno de estos punch que compré en segunda mano por centavos no sé 20 centavos 10 centavos una cosa así que tiene eso que no sé le agrega un poco movimiento otro pedazo de la tira lo usé acá pero antes de pegar este pedazo de la tira le puse uno de estos como verán acá le puse creo que este es de Tim Holtz pero no estoy segura una reglita que tenía ahí y acá le puse una estampilla acá cuando mostré el otro día el video me olvidé que acá también tiene un tag spot que hicimos acá le puse otra etiqueta de un sticker como para escribir algo y acá estas mariposas y estas flores que si bien son simétricas digamos porque son las mismas este tiene un sello rectangular arriba y uno circular este tiene un círculo en el medio este tiene un círculo acá un círculo más grande acá entonces si bien es la misma son distintas digamos acá le pegué otro sticker para poder escribir happiness and love en este chipboard que también es gordito a ver si lo ven que es relativamente gordito y bueno entonces quedé acá y acá no tiene nada así que le vamos a agregar algo antes de antes de irme se me ocurre que esto va a ser lo más fácil estos serán de una bolsa se acuerdan entonces para que me sea más sencillo yo no creo que ahí le ponga un dije así es que no le voy a hacer un agujero este será este era de una bolsa pero este no porque es más gordito este lo hago del del cartón de adentro de del papel de envolver regalos cuando se termina el papel queda un papel muy interesante que es una pena tirar y yo lo aprovecho agarro un par de punch o de troqueladoras y lo aprovecho lo aprovecho hasta la última carcajada ok voy a poner estos al costado a ver uno ese está medio medio como rasgadito ahí pero creo que le agrega carácter y este le puse distres y qué lindo sol el problema como toda señora mayor que cuando veo el sol así por un lado quiero salir a caminar y por otro lado digo genial para limpiar todas las superficies ahora que se ve bien esas son cosas de señora grande o sea estas cosas a mí no me pasaban antes esto ya quiere decir que crecí gente ya cuando estoy pensando esas cosas genial porque ahora puedo ver las superficies y limpiar por donde antes no veo ya está listo ya soy señora grande ya está ya hay pero hay sol no pero me voy a poner aspirar las escaleras porque ahora veo mejor no Anaí como te explico ya llegaste mi cielo ya llegaste bueno sacale provecho mamita bueno gente ahí está ok estoy más que satisfecha estoy contentísima estoy contenta porque hace frío porque hay sol y porque el proyecto está quedando lindo para mí espero que para ustedes también entonces listo con la decoración de la carpetita así es que en el próximo video vamos a avanzar un poco más con el diario que no les digo que están pañales pero bueno le falta le falta todavía muchas gracias por acompañarme espero que lo hayan disfrutado tanto como yo yo lo disfruto muchísimo me hace feliz esto y deseo que a ustedes les inspire muchas gracias por haber mirado y que tengan un buen día nos vemos chau chau